muy buenas amigas y amigos cómo están bienvenidos al canal bienvenidos a leo reacción y bienvenidos a una nueva reacción a dan bask en este caso vamos a reaccionar a una canción que me han pedido algunos de ustedes y que a mí personalmente me gusta mucho porque es de evanescence estamos hablando de bring me to life y digamos que evanescence fue mi primer amor musical cuando era chico tendría que ser yo 13 12 13 años escuché esta banda y me voló la cabeza así que ahora por ahí en los últimos años no los he seguido tanto he tenido la posibilidad de ir a verlos creo que en 2017 creo que fue y ahora vamos a escuchar esta versión interpretada por el fantástico dan bask y vamos a ver cómo nos huele a la cabeza seguramente con la canción vamos hay 1 2 y 3 y que me miras así si se puede apreciar como hace creo que lo he mencionado no con él pero si en otros momentos como hace para que su voz suena así y es prácticamente como bostezar bostezar mientras mientras uno está cantando es llevar la voz por la parte de arriba y es suena raro pero es así obviamente yo no tengo la práctica que él tiene pero ahora lindo vibrato Y acá se fue totalmente para arriba, me hizo acordar un poco a, me hizo acordar un poco la última parte a David Dryman de Disturb en la forma en la que sonaba la voz. Bueno, hay que sacarse su primero porque lo que acaba de hacer con su voz es impresionante, hay que llegar al registro que está llegando, a la nota, pegarle con tanta intensidad siendo hombre, que con tanto brillo, con tanta precisión obviamente acá, porque si no no hubiera subido el video, y que suene tan bien y más allá de que uno conozca la canción, la está haciendo propia. ¡Ay no, no, pero pará, no! No puede hacer eso, no, está prohibido, en este canal está prohibido. ¡Oh! esta es le está agregando capas de intensidad a la canción a medida que va avanzando la canción a medida que va avanzando A ver si nos calmamos un poco, eh. No, no se va a calmar, no. No, no se va a calmar. Ah, mirá, pensé que iba a meter el gruñido que había metido en el último estribillo. Pero no, se salió por otro callejón. Ahí está. Ese. Es impresionante. Ese. Ese. Lo voy a escuchar de nuevo porque no es la primera vez que lo escucho que cuando llega a una nota alta hace un bending hasta esa nota. Y siempre, o sea, siempre es la segunda vez que lo escucho, ¿no? Pero entre las dos canciones que ya llevo escuchadas lo he notado varias veces. ¿Cómo utilizas ese recurso que lo hace? Exquisito. Ahí. Ahí. No, claro. Ahí otra vez. Ahí. Ahí, mis amigos, estoy muy felices de verte hoy. Es siempre divertido ver canciones originalmente cantadas por mujeres. ¿Y si? Y, por cierto, hago mucho de eso en este canal. Aquí hay una playlist con todas mis cobertas de versiones de canciones femeninas que necesitan ver. Ah, mirá. Muchísimas gracias a mis Patreons. Sabes que es debido a ellos que estoy capaz de hacer música para una vida. Esto es increíble. Espero verte a la próxima vez. Hasta luego, mis amigos, tenéis un día épico. Sí. Claro que va a ser épico si lo escuchamos a él. Qué bárbaro. Bueno. Mirá, Mind Mortal también. O eso lo tenemos que escuchar. No estoy suscrito. Mirá, que falta de respeto. Ahora sí. Bueno, si lo notaron un poco exhausto es porque... Ya hacer lo que hizo sin llegar al hecho de que está cantando una canción cantada por una mujer que tiene encima un registro altísimo. Como es Emily. Pero mantener ese registro y superarlo y superarlo de la forma en la que lo hizo durante toda la canción y es muy cansador para la garganta de un hombre. Y lo hizo espectacular. Así que, amigas y amigos, si les gustó el video, déjenme su like. Y si quieren suscribir, lo pueden hacer. Y muchas gracias a todos los que visitaron mi primera reacción a Dan Basque. Que tal vez no tuvo muchas visitas como hubiera pensado. Pero no me quitan las ganas de seguir reaccionando porque es un grosso. Es un grande. Así que nos estamos viendo la próxima y siganme recomendando canciones. Les aviso, a algunos ya les he contestado. Si hay canciones que yo no conozco, es muy difícil que las reaccione. Pero tal vez tendría que escuchar primero la versión original. Porque así puedo tener un poco más de dimensión de lo bien que lo está haciendo. Y las complejidades que tiene interpretar determinadas canciones. Así que nos estamos viendo la próxima y cuídense. Chau, chau.